venga ya hemos acabado la sesión de entrenar hoy he tenido que hacer bueno no demasiado para que me diera tiempo de grabar por si no no me da tiempo tengo que combinar hacer eso entrenar y grabar vídeos y bueno vamos como podemos bueno pues aquí vamos a pasar a la tirada venga vamos a explicar hoy dos cosillas los del vídeo por separado no lo pondré todo seguido para no agobiar y bueno vamos con el primer ejemplo que por ejemplo me encontrado hoy que nos podemos encontrar esto es que me la tengo que quitar la pinza para respirar un poquito mejor bueno pues el tema cómo entrenar una sesión de recuperar cómo empezar la sesión recuperando se empieza primero andando no se empieza corriendo aunque pudieras correr como es de recuperar se trata de que gemelo en principio lo tendremos tocado gemelo en la parte más delicada que tenemos en la pierna gemelos lo más delicado gemelos porque es lo que más se carga podemos estar cargados yo que sé se nos puede doler un poco la rodilla nos podemos cargar cuadrices podemos cargar femoral el autor también es delicado el autor también delicado con gemelo pero el gemelo en la clave digamos es sobre lo que anda todo todo el impulso cuando tú haces una elevación para arriba es todo gemelo siempre que tú elevas siempre gemelo siempre gemelo entonces los otros se usan pero el que más el que más rinde el que más caña le vamos a meter siempre el gemelo es la clave si tu gemelo aguanta esa es la clave que aguanta si el gemelo no aguanta ya puede hacer lo que te dé la gana que no puedes correr el gemelo es el que tiene que hacer todo el impulso todo el impulso toda la elevación y toda la el lanzado hacia delante para lanzarte en la siguiente zancada siempre entonces cuando recuperamos pues se trata de que el gemelo no le da mucha caña se trata de hacer una sesión pero sin machacarlo que hacemos pues empezamos todo lo que sea cuesta la hacemos andando por lo menos al principio hasta que calentemos luego os explico cómo se hace para ir alternando la carga y que no lo reventemos y digamos vayamos entrenando pero sin reventarlo empezaríamos siempre andando siempre andando en la sesión siempre andando y cuando llevemos ya un ratillo entonces ya decimos venga vamos a correr un poco entonces ya pues bueno ya podemos ir corriendo un poquito vale ya dándole un poquito manera de luego ir poco a poco calentándolo y digamos que no machacarlo pues alternamos 15 segundos podéis hacer la combinación que os dé la gana pero una de 15 segundos va bastante bien andamos 15 segundos 15 segundos andando no es no se aprecia no llevo muy bien inclinado esto pero serían 15 segundos y ahora hacemos 15 segundos corriendo 15 corriendo haríamos y cuando más o menos y cuando más o menos más o menos pues ahora andamos otra vez vamos andando otros 15 segundos aproximadamente y otra vez corremos otra vez 15 segundos de esa manera lo vamos a ir calentando bien luego si cuando llevemos ya la sesión dentro de una sesión recuperadora si cuando vayamos yo estoy un poco reventado de hoy es si cuando ya llevemos 5 kilómetros cosas así ya vemos que va caliente que no pincha por primero cuando empecemos si realmente le dimos caña el día anterior o una carrera o lo que sea el gemelo pinchará un poquito entonces hay que dejar hay que respetar que pinche no podemos empezar a reventarlo y doblarlo y meterle meterle carga porque nos podemos lesionar podemos tener una ruptura de fibras del gemelo entonces si él pincha él avisa por algo no avisa porque tenga ganas avisa porque está tocado está jodido entonces eso primero siempre andamos cuando llevamos un rato en caliente que andamos que ya digo que andar no carga demasiado gemelo porque se tracciona más con lo que es los femorales con este femoral para andar cuando lo tenemos ya bien calentito alternamos 15 segundos andar 15 segundos correr más o menos si quieres hacer pues 15 10 20 10 10 20 lo que queráis no pero más o menos y ya está entonces cuando ya va bien en caliente que ya ha calentado notar es que ya no pincha tanto que ya está un poco más se permite estirar ya el gemelo permite hacer el recorrido un poco mejor ya permite no está tan clavado y ya está entonces pues ella hace una sesión suave sin meterle mucha caña ya veréis los irá diciendo pero yo lo que voy haciendo en esta sesión hoy era la sesión de recuperar lo que he hecho es eso es empezar andando alternar andar correr luego ya a correr me refiero lo que es en su vida hablamos siempre que hablo hablo en su vida es algo gemelo alternar andar y correr el gemelo en su vida no me refería en plano en plano podéis correr todo el rato que en principio no lo cargaréis tanto vale yo siempre que me refería a los 15 segundos 15 segundos me refería cuando estoy con una subida en esa subida 6 15 segundos andando 15 segundos corriendo dentro de esa subida no en plano me refiero me refiero en su vida vale pues ya está haciendo la sesión normal no le metáis mucha velocidad para que precisamente el gemelo no se castigue bajar la velocidad que llevaría normalmente bajarla un poquito cuanto pues normalmente entre una sesión normal y una sesión recuperadora unos 10 segundos por kilómetros más o menos está bien en una sesión de cañera sería 10 segundos más o menos podéis hacer 15 pero más o menos mira si pusiéramos 6 el kilómetro como un estándar 6 el kilómetro 6 el kilómetro vale pues de acuerdo hacemos sesión recuperadora iríamos a 6 10 sesión normal iríamos a 6 el kilómetro de media es de media cuando se ha acabado toda la sesión y te sale el trabajo ha sido a tanto eso me refiero entonces yo digo 6 10 sesión recuperadora 6 sesión normal 5 50 sesión de darle caña y si por ejemplo fuera una tirada larga le ponéis a la sesión yo lo uso con mis corredores lo uso exactamente así ellos ya es uno lo puede decir si por ejemplo a las sesiones de tirada larga se le ponen 10 segundos o 15 segundos extra o sea porque porque una sesión normal mejor va a meter 10 kilómetros y la va a hacer a 6 el kilómetro vale una lesión luego por ejemplo más tranquila recuperadora la harías a 6 10 el kilómetro de acuerdo pero una tirada larga ya no la puede hacer así 10 porque no estamos haciendo 10 kilómetros porque estamos haciendo 20 kilómetros entonces la tiene que hacer a 6 20 o 6 25 vale no se sería así repito y de verdad que es un dato que está interesante luego cada uno tendrá su velocidad media pero supuestra sobre vuestra velocidad media hacéis muy sencillo sobre una tirada normal que hubierais que dice de que dijerais oído normal ido normal normal ni ha ido fuerte ni ha ido flojo vale a cuánto ha ido a tanto vale quiero recuperar le pone 10 segundos más lento a la media de esa sesión quiero darle caña le pone 10 segundos más rápido de lo que has hecho en esa sesión normal quiero hacer una tirada larga le pones 20 segundos más a lo que es una tía normal o 25 o 30 depende por si no tía larga de 30 kilómetros cortes que ponerle 30 segundos más depende cuánto más larga claro más segundos tendrás que darle de de margen a la media no pero bueno es un poquito el tema venga no me enrollo vídeos que sea un poco rápido 8 minutos hasta luego de